hola que tal amigos aquí estamos vamos a abrir esta caja me acaba de llegar acaba de llegar el acordeón un acordeón vamos a abrirlo a ver qué tal parece ok voy a aprender apenas a tocar el acordeón porque yo ahora sí que no sé nada de acordeón viene bien sellado este acordeón que me voy a tocar con la compañía gabanelli ah el paso y su caja en la cor realmente yo no no sé tocar no sé ni una escala vaya acordeón se tocar bajo eléctrico se toca batería pero acordeón? no sé nada está bonito trae su caja vamos a ver de qué es una carga sencilla pero se ve que está más fiesta de perdido para cubrir el acordeón aquí están las correas hay una basura para allá luego de una juntadita las correas que están suavecitas negras están suavecitas para los hombros están suavecitas las correas y más manuales bueno me llegó un chequeo qué será es una carta de gavanelli el acordeón no es gavanelli les digo no no es gavanelli es es un norteño o es el recibo es el recibo lo que pagué por ello bueno bueno en totalidad este acordeón me costó mil mil cuatrocientos cincuenta dólares más más shipping es un total de un total de mil quinientos ochenta me salió todo el acordeón este es el recibo no más este lo dejamos más papeles más papeles más papeles es un color oro es un color oro dice a ver si no me no se quebra antes de tocarlo está bien envuelto bien envuelto está la garganta miren nomás está bonito es un norteño 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 acordeón está bien está bien su caja está bien su cajita para para protegerlo porque no bueno luego le hago una yo hago cajas de estas luego le hago una caja profesional cajita está está bonita trae su su tapa aquí para que no se raye con la camisa o con el cinturón miren nomás está bonito color oro norteño lo encarga en el tono de fa aquí dice tono de fa tono de fa esta esta compañía la hace gabanelli más que es un acordeón de uso uso para aprender y ser semiprofesional uy ya vendría aquí ok ya creo que se quebró este oh no venía apretado bueno la parte de abajo salió charlatán a ver que bueno vamos a ver da vuelta todo así este se da vuelta así se le pone allí se le sacó un pedacito bueno al revés creo que es de tuerca a ver si ya me salió mal crees la parte de abajo bueno después lo voy a arreglar les digo jajaja primero oh acá está la bota oh si se sacó si se sacó el el engrane que lleva abajo ahorita lo arreglo con eso miren ok este si esta bueno ya arreglo oh pues tengo que ponerle las correas pero no lo tengo eh pero si esta pesado eh no 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 a ver no 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 está bien tiene una pequeña altura está bonito está bonito a ver que puedo aprender en este acordeón está brilloso color oro está bonito está bonito bueno para cantar las mañanitas para aprender a tocarlo porque todo miedo a los prendo jajaja voy a ponerle las correas y ahorita a ver que a ver que le puedo sacar la caja ah 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 todavía no ponemos de notas bueno pues es todo nomás les quería enseñar este acordeón que compré a ver que puedo sacar con este está bonito el acordeón no es porque el defecto este que se le cayó pero lo voy a tratar de arreglar ahorita a ver que puedo hacer ya les amigos es todo luego les enseño ahora que saquen la canción a ver que puedo sacar mi primera canción las mañanitas creo que son las primeras que voy a sacar ya les puse las correas amigos bien cómodo bien cómodo esta es la acordeón mira nomás brilloso color oro tres registros tres registros el master todo yo Está bonito, bien cómodo Está ahí formadita aquí atrás Además me salió un poquito de efecto, se le cayó un broche, pero ahorita lo voy a arreglar Pero todo está bien Su broche, su amarrador aquí Está bien, está bien el acordeón para aprender a tocar Como les decía antes, yo no sé tocar este acordeón, yo lo compré para aprender Me pedí un paniste, tocar las mañanitas en los cumpleaños Ahí se lo compré y aprender yo a tocar ¡Gracias! 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 Está bien cómodo, no tan impresado, ni tanta ¡Oh! y recuerdo son 34 botones No son 31, los otros no sé cuántos tienen Ustedes tienen 34 botones 34 botones 34 botones son Por 1500 dólares, pues creo que está bien Tres registros Tres registros —Tres 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 registros Todavía no sé ninguna escala Pero lo voy a aprender Ya luego les saco otro video donde saquen las canciones gracias por mirar este video siganle dando like ahí los dejo gracias